¡Saludos República Dominicana! Estamos felices de encontrarnos con ustedes en otro episodio más del podcast de la Sociedad de Autodinolar, Ecología y Cirugía de Cabeza y Cueve. Como siempre, apostando a este canal de comunicación para acercarnos a ustedes, humanizar los servicios y llevarles información sumamente valiosa. Y hoy vamos a tocar un tema que en lo personal me encanta porque hablamos mucho, estoy dispónico, tengo disponía, estoy roca. Pero hoy hemos traído a un especialista que es la doctora Denise Campo para que nos hable por la propiedad de que estamos hablando. Así que bienvenido doctora. Gracias por mi señorita. Bueno, mira, la disponía o bronquial como lo conocen todos es cualquier trastorno del timbre de la voz que se debe a alguna lesión orgánica o funcional de la ley, específicamente a las fotos normales. Doctora, ¿hay algo en especial de hierro dominicano? ¿Por qué no lo están hablando? Mira, hablamos como sea. Sí, algo cultural quizás y también algo aprendido. Nosotros aprendemos de nuestros padres a hablar, la técnica vocal se hereda, por así decirlo. Y si mami habla mal, el niño va a hablar mal y sus hijos van a hablar mal también. Eso es fácil. ¿Cuándo empieza uno a entender que, pues, buce roca va, ya que hay algo que amerita que le vaya al doctor? ¿Cuáles son esas primeras señales de al doctor? Hay una noxa en ototinio que es cualquier paciente que tenga una disponía por más de 15 días debe evaluarse. Es normal en algunos procesos que hagas o primales, que haya superior, que nuestra voz cambie un poco. Pero si ese cambio se prolonga más de 15 días, amerita una evaluación. Usualmente esta loquera, ¿por qué viene? ¿La, como es tu primer inicio? ¿Por procesos primales? ¿O puede ser hereditario? ¿O alguna afección en los recuerdos? Hay diversas causas. Lo más frecuente es posterior a un proceso primal. Pero también si hacemos algún esfuerzo vocal, igual, podemos castigar. Pero hay veces por las dudas. Hay procesos contenidos, lesiones en la cuerda bocal, que es el nacimiento, que se nota a esas personas que todo el tiempo va a tener una voz áspera. Y todas las veces que desde pequeño tenemos un fondo de voz áspero y posteriormente su proceso de su vida, eso no cambia. Ahí podríamos pensar en una causa crítica, pero también hay personas atribuidas que vienen de nuestros hábitos, porque son las que son tomadores de cosas comunitarias, que sea pasivo o activo, las profesiones, los profesionales de voz, profesores, doctores, que como la voz es un instrumento de trabajo, pues el uso constante lo lleva a nuestro caso. No, ya tú no estás preocupado. La primera es de trabajo con mi voz y la segunda, tomo mucho café. ¿Qué tiene de relación la respiración? Veo que son quizás los primeros ejercicios que otros banderos van a hacer. Como que uno no sabe respirar y eso ha hecho un poco con el tema de la ronquera. Como de forma analógica, la voz, el producto vocal, viene después del respirador. Nosotros necesitamos una buena posición, una buena respiración para poder proyectar adecuadamente la voz. La voz es ese producto. Cuando ese aire es tirado, sale de nuestros pulmones, vibra, va a ser las puertas locales y ahí viene el producto vocal. Entonces, una buena respiración es fundamental para poder proyectar adecuadamente la voz. Entonces, el clima, el aire frío, los cambios, bruscos de temperatura, podían influenciar no solo a nivel de la ingepersión, sino de toda la diaria superior. Hay pacientes que no solo tienen problema a nivel de la forma vocal, sino que se podría tratar de un trastorno de base, hay una hipis vasomotora que llega de su cuerpo de forma automática, reacciona hacia la inflamación de toda la diaria cuando se suene a un cambio de temperatura. Y lo notamos en el paciente que comenta a la doctora, si yo estoy trabajando en la oficina y salgo un pulmito al parque, me congestiono, siento que tengo en mi garganta o siento un poquito de dolor a la otra. Entonces, de ahí, uno va partiendo en la formación para determinar qué es lo que la gente está pasando. ¿Por qué esa sensación, doctora, quizás no tiene que ver específicamente con la loquera, pero me llama la tensión? ¿Por qué esa sensación que a veces uno tiene de que tengo arena en la garganta, sobre todo cuando uno ve en esos procesos de pares? Hay muchas cosas. Puede ser la irritación del proceso viral activo o puede ser algo frecuente, es el reflujo. De manera natural, hay un reflujo fisiológico, que es ese ascenso de ácido gástrico hacia la garganta. Lamentablemente, la garganta no tiene mecanismos anatómicos para protegerse del ácido gástrico. Y cuando asciende de forma fisiológica natural, pues ella, a manera de combatir esa agresión, produce el muco en ese segmento. Y por eso tú sientes esa venida, ese moco constante en ese segmento, que ni sube ni baja. Eso es tu garganta tratando de protegerse de ese ácido. Bueno, retomando un poco el tema de la dismonía, cuando acudimos a consulta, ¿cuáles son los estudios que hay que hacer para poder ya diagnosticar? ¿Aquí hay una situación más allá que a medida, profundidad? Además de, naturalmente, el anamnesis, que es el internaumatorio, el examen físico, percerio, donde no está ese cuello. Nosotros, en el domino a la glicología, contamos con un estudio que se hace en 5 minutos en la consulta, que es un anasotiro de la endoscopía. Se procede a revitalizar al paciente con un plan especial local, sin ningún tipo de preparación previa, y se introduce una cámara a través de la nariz o a través de la boca, para uno poder visualizar directamente la cuerda vocal, y es donde se produce el abuso. Gracias a Dios, doctor Ringo, es una especialidad muy visual, que tú con poder ver la cuerda vocal, ya lo sabes, necesito algún estudio a profundidad, o ya directamente por lo medicamento, que es bien conocido, es un estudio rápido, sencilla, y que te permite verdaderamente ver y tratar el problema del paciente. Diagnosticaba ya un paciente con disfonía, me imagino medio, grande, ¿qué se hace, doctor? ¿Cuál es, doctor? ¿Cuál es, tratamiento, hay terapia, hay medicamentos, hay alguna solución? ¿Cómo estamos condenados a hacer roncos? Bueno, mira, dependiendo del marco la federal, ¿no? Como dice el dicho. Si estamos ante una patología bastante frecuente, por ejemplo, los nódulos de cuerda vocal, eso lo tratas, si se acompaña de inflamación, o sea, no, los nódulos en primera intención no son biológicos, los nódulos se corrigen, la técnica vocal del paciente, porque el nódulo, el nódulo de la cuerda vocal, es una lesión por traumatísima, una mala técnica vocal, te lleva a lesionar ese tinto y la cuerda vocal, y de ahí como producto tienes una cárcel de lesión. Dejemos de estar roceando. Sí, seguro. Bueno. Ok, ¿qué otras acciones? ¿Hay medicamentos que nos ayudan? Sí, antiinflamatorios, si estamos ante el flujo, existen cambios en el estilo de vida, en el que hay irritantes, en el que hay fármacos. Pero dígame, ¿cuál es la solución que está? ¿Dónde usted le va a quitar la bichuela? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿qué nos quitaría? Cuéntame. Bueno, se eliminan los ácidos, se elimina el café, o por lo menos disminuir la intestina del mismo, disminuir el consumo de chocolate, canas rojas, alcohol. Si se hace uso del tabaco, ir disminuyendo, le ponlo a la alimentación de la enfermedad de salud. Eliminar fármacos como los hay, que son medicamentos que usamos como requisitos para cualquier dolor, y que de forma, no solo puede alterar nuestro nivel, nuestra vida de gestión, sino también poder relacionar de nuestra política. Bueno, nosotros tenemos dolorcitos, dame una pastillita de, para hacerle, ¿verdad? A su manera con la pastillita. ¿Eso es normal, doctor? O sea, ¿esas pastillas que se venden así, libres, no tienen ningún efecto especial? Bueno, los fármacos que usted comenta sirven para aliviar la molestia, pero eso no trata la enfermedad de base. Si tú estás tratando de una nefesita, bueno, conforme ese proceso de dientes, autolimitado, sea, pues te vas a sentir mejor y ya pasó el evento. Pero si la causa que está llevando la molestia es algo importante, algo mayor, no va a aliviarse, no va a tratar lo que está tomando la molestia. Lo que estás es aliviando. Además de los fármacos y estos alimentos que a veces hay que suprimir, ¿hay algunos terapias que nos ayudan? Sí. Fundamental los usuarios de la voz, terapia vocal. Yo siempre me ha llamado la atención que los maestros no reciben ningún tipo de instrucción durante su preparación para cuidar de su voz. Y precisamente son los maestros los que están en nuestras consultas, están en nuestras consultas. Entonces es fundamental para un profesional de la voz que tenga ya afectada su cuerda o sin afectación de manera preventiva, terapia vocal. Eso es fundamental. Cuidar las tratas. Algunas recomendaciones en especial, doctora, a nuestros pacientes, a nuestras familias, a estas personas que les encanta automedicarlos o que a veces teniendo síntomas profundos o repetitivos, como que los subestimamos y nos acudimos a ustedes. Mi recomendación sería, si siempre hay un cambio en tu cuerpo, adiós, consulta, evalúate, y la mayoría de los casos va a ser algo de controlamiento, pues vamos a tener una solución. Pero si es algo malo, independientemente del peor diagnóstico, pues a tiempo podemos llegar a una solución. Bueno, ya lo he escuchado. Todo diagnóstico identificado a tiempo puede tener solución. Lo importante es que ustedes sepan que la Sociedad Dominicana de Autodinolaricología y Cirugía de Cabeza y Cuello tenemos profesionales, como la doctora Denise Cabo y muchos más, que pueden ayudarnos con este tipo de situaciones que, aunque a veces las subestimadas o las simple lo que eran, pueden tener connotaciones mayores que tratadas a tiempo, tienen solución. Así es. Yo tengo problemas si la doctora me quita el caja, pero yo procuraré. Sí, doctora. Y a ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por brindar la tan importante y valiosa información a todos los americanos y al mundo que nos han acompañado en esta entrega más de este podcast. Aquí seguiremos en esta temporada ofreciéndole valiosas informaciones y trayendo profesionales como la doctora Denise Cabo. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.